¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no adorarte, cómo no he de amarte, si por brindarme tanta dicha te esforzaste? A ti mi madre, esta canción, hoy te quiero dedicar, por ser la causa de mi vida y de mi felicidad. A ti mi madre, esta canción, hoy te quiero agradecer, a ti mi madre querida, gracias por darme tu amor, gracias por darme la vida. Mi canto de corazón, para ti, madre querida. Pido a Dios que te proteja, que cuide de tu salud, yo no sé qué pasaría, madre linda, si faltas tú. Mi canto de corazón, para ti, para ti, madre querida. Madre querida, mi canto de corazón, para ti, madre querida. Mi canto de corazón, para ti, madre querida. Para ti, mi canto de corazón, para ti, madre querida. Dios te da, Dios te da, Dios te da la fortaleza, muchos años vivirás, su espíritu reina en ti, te protegerá. Mi canto de corazón, para ti, madre querida. Madre querida, mi canto de corazón, para ti, madre querida. Esta canción que me sale del alma.